Les habla el abogado Rafael Romero. Me siento muy orgulloso de representar a la comunidad hispana. El sistema judicial puede ser intimidante para cualquiera. Llámame y usted recibirá una justa representación legal. Desde accidentes de auto, raspalones y caídas, estamos a su lado. A la hora de escoger un abogado, no dejes que otros tomen la decisión por usted. Esto no es una línea de referido. Yo soy su abogado. Llama a Romero primero. Yo la quiero escuchar. Llama hoy mismo para una consulta gratis.